Música Una obra muy esperada por los vecinos que bueno, luego de recibir no solamente las conexiones de agua potable, muchos de ellos también las de cloaca, ahora el asfalto, la verdad que de alguna manera se está dando la respuesta que tanto tiempo estuvieron esperando. Así que la verdad que nuestro intendente, como siempre pensando en todas las zonas del departamento, han favorecido mucho estas decisiones que ha tomado la zona norte del departamento, por supuesto con un montón de obras que se vienen sumando. De estas zonas son muy pocos los barrios que faltan con el asfalto, así que la verdad que muy contentos para que los vecinos, por supuesto puedan cumplir no solamente sus sueños, sino que aparte también mejora la calidad de vida de ellos y de los suyos. Se viene sumando a las distintas obras y los distintos asfaltos de la zona. Como les decía, son muy poquitos lo que queda para poder asfaltar en esta zona, y la verdad que esta semana ya los vecinos del barrio Villa Sarita van a poder gozar de un asfalto nuevo, que tanto han esperado, y por supuesto a seguir trabajando a los barrios que se van a ir sumando de la zona norte del departamento para poder tener también su asfalto, y por supuesto seguir insistiendo en lo que muchos de ellos también necesitan, que son las obras de cloacas, por las diversas obras necesarias para, como es el colector norte 2, y así poder sumar más asfaltos a los distintos barrios que lo necesitan. Cuando nos consultan por alguna u otra zona siempre tiene que ver, porque ven la realización de estas obras y están esperanzados los vecinos porque se realizan. Así que también esa zona que lo ha reclamado durante tanto tiempo hoy se debe beneficiar, y más porque es una avenida muy ancha, con un tránsito importante, con una cantidad de barrios aledaños, y bueno, es como en estas zonas, son calles de acceso de colectivos también, como es por ejemplo Paraguay, y que la verdad que se encontraba en un deterioro muy importante. Así que hoy poder decirle a los vecinos que ya pueden transitar tranquilos, es la verdad que una alegría enorme para nosotros. Y por supuesto, recordarles siempre también que tengan mucho cuidado con las velocidades, que es una zona donde hay muchos niños, y que bueno, felicidades y a disfrutarlo. ¡Gracias!